Junio de 2026, tras más de un año del ataque chino a Taiwán, el frente está estabilizado gracias a la intervención de Estados Unidos. Hay miles de víctimas y la economía global ha colapsado. El tráfico de mercancías desde Oriente, especialmente desde China, se ha interrumpido. Europa y Estados Unidos pasan por la mayor crisis de la historia, elevando los índices de desempleo a valores superiores al 40% nunca vistos. Por si no fuera suficiente, se suma el enorme incremento de las tensiones, revueltas y atentados en las ciudades. El miedo, el hambre, la desesperación y los grupos pro-China tienen sumidos en el caos a las fuerzas de seguridad. Ciudad de los Sueños ha empezado a tomar medidas desesperadas. Tras la pérdida de cuatro equipos SWAT en atentados y numerosas bajas por el reclutamiento para la guerra de Taiwán, especialmente entre las filas de las fuerzas de seguridad, las autoridades han recurrido a formalizar el acceso como agentes policiales a muchos candidatos que en su día fueron descartados. Entre las unidades SWAT, la ciudad ha recuperado archivos de no aptos para engrosar sus mermadas filas, los conocidos como los desahuciados. Si tienes la mala suerte que a este equipo le corresponde tu rescate, lo sentimos enormemente. A ver, atentos chicos, tenemos un pequeño problema, ¿vale? Raka estaba de camino, ya sabéis que venía muy contento y con lo de la seguridad, la seguridad, la seguridad, se ha caído por las escaleras de su edificio y se ha roto... bueno, tiene un esguince en el tobillo, entonces va a estar ausente durante una temporada, ¿vale? El compañero Menok se metió en una pelea en un bar, donde además se metió en un bar de origen oriental y ya sabéis los problemas que tiene él con todo el tema asiático y todo el problema medio oriente, entonces acabó a hostias y le han roto la cara, ¿vale? Está en la enfermería y esperemos que se recupere. Esto es lo que hay, señores, estamos nosotros tres y tenemos operaciones. Me ha dicho el oficial que me joda, que si la cagamos, pues no es su puto problema, que mis hombres están a mi cargo, entonces tenemos que hacer la operación sí o sí. ¿Ha quedado claro? No. Vale, pues entiendo que os agrada mucho tener que trabajar el día de hoy, sabéis que tenéis un incentivo extra si cumplimos la misión y la operación, ¿vale? Vamos a ir a una operación donde al parecer hay, pues una serie de productos de metanfetamina. Vamos a ver. Vale, no darle todavía. Vale. Vale. Para esto, que está ahí contándolo. Vale. Es muy sencillo, señores. Tenemos un edificio donde hay un tráfico y se mueve mucha droga y al parecer están, pues varios zulos de droga. Lo que pasa es que está en un barrio y un entorno muy complejo, uno de los barrios bajos, y podemos, pues levantar el avispero. Tenemos que ir con cierta precaución. La casa se ha estado vigilando, ¿vale? Y parece ser, pues bueno, que se ha detectado que sí que hay trapicheo. Pero también es un sitio donde existen una serie de, bueno, de indigentes o de drogadictos que van allí a inyectarse. Tenemos varios laboratorios y es un complejo muy grande. Son varios edificios. En el fondo están ocupados, pero nadie se queja. Tenemos un mapa del sector, ¿vale? Hay varias plantas además. Y al parecer han localizado una especie de cueva o túnel que hay en el patio de atrás. Sobre los sospechosos. Bueno, tenemos a un tal John Doe. Es el único que tengo ubicado. Parece ser uno de los cabecillas, pero sabemos perfectamente que no está solo. Va a haber civiles, seguro, ¿vale? Y tenemos fotografías de la casa de un infiltrado nuestro. La casa, el infiltrado, pues ha salido muy mal parado. La casa pinta muy mal, por deciroslo así. Así que esto es lo que hay y no os puedo contar más porque es un complejo de varios edificios. Tendremos que ir con mucho cuidado. Podéis ir preparándoos para acercaros, ¿vale? Pues venga, vamos a acercarnos al vehículo. Ir embarcando, señores. Nos van a llevar allí los compañeros, ¿vale? Al que claro. Valkiria, ¿y tú que te dedicabas antes de entrar en esta unidad? Es clasificado. ¿Otro que se dedicaba al porno gay? No tan clasificado. Menos y más normalito. ¿Y tú, perote? Atentos y concentrados. Vamos a acabar el cura de la oferta que acaban metiendo hoy. Bueno, hoy vamos a recoger la oferta. A ver, despiertos. Somos pocos hombres. Vamos a tener que ir muy, muy, muy atentos, ¿vale? Esto se va a poner muy complejo. Muy despacio, agrupados, sin separarnos. Esto es talk. Entry team, suspectos han tomado refugio en la zona, que están refugiendo de cooperar. Parece ser que se han atrincherado. Recordar las situaciones que tenemos que proteger. O sea, todos los civiles que hay en la zona. Intentar no acabar con ellos, ¿vale? Tenemos civiles en la zona. Aquí se aleja un civil. Esto es un garaje que nos da un acceso. Pero vamos a intentar ir por la puerta de la izquierda, por las escaleras, ¿vale? Vale. Necesitaría que vaya adelante Valkiria y en retaguardia camino. Vale, iremos en esta formación, ¿vale? Valkiria y en retaguardia camino. Puerta. Vale, voy despacio. Esa puerta. Controlando, ¿eh? Tengo nocturna, pero... Cuidado con las ventanas, ¿eh? Saben que estamos aquí porque las luces de la policía se ven a 30 kilómetros. Pero no saben por dónde ni cuándo vamos a entrar. Así que atentos. Entonces, ventana. Cuidado con el patio de fuera. Es muy extenso. Han apuntalado la planta abajo. Perfecto. Tienes puerta derecha. Derecha a izquierda. ¿Cuál te gusta más? No quiero meterme más detrás. Además, esta zona no la controlo. La puerta está cerrada. La puerta está abierta, perdón. La verdad, lo que sí no tengo para ver. Voy a echar un vistazo. Mantén. Cubriendo. Observación. Joder, esta casa está totalmente destartalada. Tiene muro roto a la izquierda y derecha. A la derecha mucho más pequeño. O sea, que hay oberturas. Y dos pasillos más adelante y una puerta al final, que parece la puerta principal. No veo ningún tipo de movimiento ahora mismo. Pero hay velas encendidas y luces encendidas. Eso quiere decir que no es tan a lejos. ¿Vale? Si me cubrís, el cierro está de aquí. Sí, mejor. Cubriendo. Vale. Esta está bloqueada. Pues vamos. ¿Entramos? Entramos. Si vas a ir con escudo o no, eso es. Perdón. Me evito que me operáis uno. Yo no puedo abrir con el escudo. Abriendo, ¿eh? Abierta. Abierto, no hay nadie. Voy a izquierda. Pasa pelote. Derecha. Izquierda. Oigo ruidos derecha. Policía, no muevas. Civil. Retén, retén, retén. Cuidado con la sala del salón de la tele. Voy a la derecha. Cubre puerta izquierda. Esta puerta se veía y parecía que no había nadie. ¡Hemos! ¡Police! ¡L.S.P.D.! ¡Quiero que se despegue lentamente! Habla de todo el salón de la tele. ¡Cobie! ¡Police! ¡Police! Esta de aquí de la calle. Estoy entrando en lo que queda del lavabo que ya se veía una raja y no parece haber nadie. ¡Cuidado! Por donde hemos entrado. Está en la puerta por donde hemos entrado. ¿Sigue ahí? Buena. Ya lo sigue. Cerrarla, cerrarla. Vamos a acuñar esa puerta. Acuño. Sí. A ver si puedo. Está el cabrón. ¡Está en la puerta! ¡Está en el cabrón! Talgubi Zol. Procedo con tu misión. Que antes quiero echarle un vistazo. Me cago en... No, puede ser un cuarto muy grande. Es un cuarto pequeño con un colchón y parece que aquí no hay nadie. Me preocupa, me preocupa estar enfrente. Ya, vigílame detrás, eh. Aquí no hay hueco para esconderse, menos aquí. Hostia, esto lleva a otra sala. Allá va la otra puerta, eh. Entrando. ¡Civil, civil, civil! Lo tengo. Vale, vale, vale. Podéis abrir la otra puerta. Recordar que buscamos anfetas, ¿vale? Laboratorio. Registrar todo. Vale, Valkyrie, conecto cámara contigo. ¿Abro? Voy hacia vosotros, un momento. Espera, espera, un segundo. Estoy comprobando aquí si hay algún arma. A ver. ¿Alguna evidencia? ¿Alguna evidencia? Valkyrie, cuando digas pasada. Dos civiles, una bajada. ¿Con vosotros? Despejado de su escalera izquierda, puerta izquierda. Escalera, escalera, cuidado. Y esta puerta de la mierda. Esta es vuestra. La puerta. Venga, métele el cacharro abajo. Te cubro yo mientras tanto. Eh... ¿La cuño? No, yo entraría. A ver qué mierda hay. Limpiar primero abajo, yo cubro las cagas. Detrás de esta puerta se ve un laboratorio. ¿Tengo que abrir un laboratorio por aquí o algo? Vale, veo mantas. Es un pasillo y se abre a la derecha y hay una puerta al final, ¿vale? Muy bien. Abriendo la puerta. Patada. Dentro, dentro. Esto es una porquería, tío. Cúbreme. Observando. ¿Qué coño es esto? Parece un sótano. Hay una puerta a la izquierda y bidones. Esto parece un laboratorio. Vale, no veo movimiento, pero hay una puerta al fondo también. Vale, estoy con la cámara de Valkiria. Abro la puerta. Espera, que entro. Entro. Déjame que abre y déjame entrar, que estoy con el escudo. Venga. Está abierta. Sígueme. Cuidado derecha, ¿eh? Izquierda también, está abierto. Derecha es la calle, ya habíamos visto. Sí, pero puede haber uno por fuera. Oigo a alguien. Uno, un civil, un civil, un civil. Vale, esto es más grande, ¿eh? Cuidado, espérate, espérate, espérate. ¡Maldita, no te muevas! ¿Dónde estás? Tío, joder, voy atrás, contigo. Mantén un segundo. ¿Dónde coño esto va a la otra puerta? Vale, estoy todo ascibido. Déjame asegurar al civil. No estás serio, ¿verdad? Entra el equipo de hablar. Tenemos un civil y un coche. Habla de entrada. Valky, puedes entrar y cubrir hacia atrás. Tengo cubierto el acceso. Ahora si vas a ir por la escalera o el pasillo. Tenemos otra puerta, mantén ahí. Tenemos a una civil. Cortado. Despacio, despacio, observando. Esto es exterior, es la puerta que antes no podía abrir Valky. ¿Vale? Aquí es acuñada, está aquí acuñada. Déjate, está abajo acuñada. Pues vámonos. A la escalera arriba, donde está Valky. Venga, dale. Vamos contigo, Valky. Vale, puedes iniciar el ascenso. No hemos visto aquí nada. Yo no he visto nada, ¿eh? Aquí a la derecha. Es que yo aquí veo como un laboratorio. A ver, espera un momento Valky. Eso es la parte de atrás. A ver, déjame pasar. Esta está acuñada. Esto es una cocina, que antes estaba aquí. Vale, vale, venga. No, es esto el laboratorio. Sal, sal. Tengo múltiples amenazas aquí arriba. Cuidado, 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 cuidado. Varias puertas. He pasado esto. ¿Vas con escudo? Sí, sí, va con escudo. Vale, estamos. Nocturna. Joder. Hostia, salió sin más. ¿Era civil? No, no, está armado. Abatido. Vale. Entrando de detrás. Entrando atrás. Está vivo, está vivo. ¡Muy, get down! Tengo muchas alas, ¿eh? Aquí detrás. Voy izquierda. Voy derecha, perdón. Cubrime la izquierda. Vale, derecha está seguro. Creo que aquí hay un montón de billetes. Izquierda no veo nada, pero vamos a intentarlo. Si alguno detiene a este capullo, tengo cubierta la amenaza izquierda. Vale, es que avanzo o me quedo. Aquí tienes... Espera, que estaba el Quiria solo al fondo. Por eso. Aquí tengo el dinero, ¿eh? Segurado. Mierda. Esto está limpio. Verote, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Vale, voy, 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 voy. Cuidado detrás tuyo. Vale, me voy abriendo para aquí. Aquí hay pasta. Creo y hay algo de... Pasta recogida. Esto está libre, esto está libre. Aquí hay en fetaminas. Aquí hay en fetaminas, señores. Oigo a alguien. Está con aquí. Evidencia, señores. Cubro este, congelo este pasillo. Venga. Vale, vale. Hay dos puertas, ¿eh? Ten cuidado. Sí, sí, están las dos controladas. Tengo el escudo. Tienen cámaras controlando y aquí no hay nadie. Eso quiere decir que nos han visto. Ya han salido por patas. Voy, 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 voy. Tengo a Valky perdido. Valky, estás manteniendo el pasillo, ¿no? Sí, estoy en la escalera de atrás puesta. Pues vamos a abrir esta... A ver. Un momento, voy a observar. Habitación como de un bebé, ¿eh? Hay... Hay alguien en la cama. Parece una niña. Mierda. A ver, un momento en esta sala. Y en esta sala hay una cama también, una litera. Pero no veo nadie más. A la izquierda se abre. Entra... Oh, joder. Entramos primero en la otra. En la de la izquierda, ¿eh? Entro. Hay un hueco, un punto ciego ahí detrás, ¿eh? Hace de parapeto contigo. Hay otra puerta. Vale. Creo que esta debe ir a donde está la niña. Entro. Es un lavabo. Y aquí está la puerta. Esto, como no de la vuelta... Tengo que abrirla. Sí, sí, sí. Por lógica está ahí. Vamos a entrar una patada. No, no me fío. Abriendo. Entra. No, niña. Hay una niña. No hay nadie más. Ay, puta madre, tío. ¿Qué encargas de la niña? Joder, hijos de puta. La han drogado, tío. Necesitamos a los médicos. Esta no, espera, hay que limpiar el edificio. Me cago en su padre. Esta niña está vomitando, ¿eh? Como no la saquemos de aquí... Vamos, compañero. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Salimos. Estoy echando un vistazo, si hay algo aquí. Vale. Valky, contigo. Sí, estamos atrás. Abre camino. Tenéis la estancia a la izquierda y al fondo. La de la izquierda está cerrada, ¿no? Derecha cerrada. Cuidado. Tengo audio, ¿eh? ¿Aquí por aquí? Vale. Voy a mirar la de la izquierda, un momento. Yo protejo esta. Hay una especie de lavabo a la izquierda y unas... y unas literas. Voy a entrar. Vale, estoy en la habitación. Estoy a tu derecha, según entras. Estoy a tu derecha. Vale, vale, vale. Te he visto. Y esto aquí, hay un armario. Va, taja. Está el patio exterior. Nada, todo seguro. Hay que avanzar por el edificio para verlo. Vale. Toda la sala está registrada. Aquí tienes a la civil. Tengo. Y no hay nada, ¿verdad? Venga, pues el edificio para verlo. Vale, aquí no hay espacio para el escudo. Tendrías que revisar por debajo y entrar hasta acá. Vale, reviso. ¿Cabes? Sí. Estoy detrás de tu idea. Laboratorio. Escaleras a la derecha. Bastante complejo. Hay muchas estanterías. Y hay una puerta a la izquierda abierta. Frente a la izquierda y derecha directamente. Nada más abrir tenemos unas escaleras. Y es un laboratorio en la sala principal. ¿Vale? Reviento la puerta. Hay audio, ¿eh? Paso, paso. No, izquierda. A la izquierda y audio. Paso, paso. No, izquierda. Le das de la puerta. Atrás. Dos amenazas. Sobrepaso, ¿eh? Sobrepasar, sobrepasar. No lo veo, no lo veo. Está uno se ha metido por la puerta esa de la derecha. El que estaba aquí está abatido. A cubrir la puerta. Por esa puerta ha pasado alguien. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué hay una puta bolsa en la cabeza, tío? Está en la siguiente estancia, a la izquierda, creo. Vale, un momento, un momento, un momento. Tenemos que cubrir el arma. ¿Dónde coño está el arma? Aquí. Vale. ¿A la derecha o izquierda? Está a mi izquierda. ¿A tu izquierda? Sí. Tengo granada, ¿eh? Tiro granada y entra. Tira granada, tira granada. ¿Adentro? ¡Police! ¡Méjame tu cabeza! ¡No te pierdas la cabeza! ¡LSP! ¡No te pierdas mi izquierda! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Rendido! Estoy cubriendo aquí el pasillo este. Cubre, cubre, cubre el arma. Aseguro. Una escopeta. Tienes suerte de que ha dejado el tiro. Mira, lo veo. Vale. Aquí está la meta. ¿Está aquí? Sí, señora. En la sala, ahí. Sí, ya está recogida. Está recogida, perfecto. Vale. Pues al pasillo. Seguimos por el pasillo. Adelante. Cuidado, ¿eh? Hay una escalera aquí. Detrás no había nada, ¿eh? Aquí hay una escalera que comunica con una planta baja. Hay una puerta a vista izquierda. ¿Dónde estáis? Pues detrás, detrás. Vale, vale, vale. ¡Cuidado! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vete atrás! ¡No, no, no! ¡Joder! ¿Tienes que salir? Abatido el de la derecha. Hay dos a la derecha. Y hay alguien abajo. Una civil. Esa puerta de la izquierda. ¡Otro! Abatido. Te sobrepaso, pero qué. Vale. Sobrepásame. Cuidado a la derecha. Necesito asegurar a estos tíos. ¿Este cuarto lo habéis asegurado? No, no, no. No hemos podido asegurarlo. Quieta ahí, quieta ahí, Valkyrie. Estamos asegurando el cuarto. ¿Lo has podido asegurar? ¿O lo has cerrado? Lo he cerrado. Lo he bloqueado. Vale, pistola. Necesito una escopeta por aquí, ¿eh? No la veo. Busca el arma. Ok. Está aquí. La tengo. Asegurado. ¿Me vigilas, Valky? Tienes una puerta a la izquierda. Necesito que des dos pasos hacia delante y paso a tu izquierda. Cubro izquierda. Oigo algo aquí dentro. Cubro el fondo, Valkyrie. Cubro el fondo. Vale, ¿alguien puede asegurarla? Vale, aseguro. Vale, ese cuerpo lo habéis... Hay que asegurarlo. Aquí hay otra puerta, ¿eh? Vale, alto, alto, alto. Hay que asegurar el cuerpo y la parte de atrás. Vale, un momento. Voy a cuñar la puerta que tengo aquí a la derecha. No podemos tener dos... ¿No se puede cerrar? ¿No puedo cerrarla, esta? Vale. Bueno, hay demasiadas puertas si necesito cuñar alguna. Por aquí igual la meta. Yo tiraría por aquí. Un momento, un momento. Que estoy cuñándola. Cuñada. Hay una puerta exterior aquí también. Hay dos habitaciones y una puerta exterior. Yo cerraría esto. ¿Cuál cerrarías? La exterior mínimo para que no nos entren. Y luego tenemos aquí otras dos puertas. Dos estancias que no hemos revisado. Cuidado, pero te quedas a espaldas de otra. Ya, ya, ya. Ya lo veo, ya lo veo. A mí es muy joder. Entra ahí limpia. Nada, no hay nada. Vale, estoy vigilando la otra. Solo me queda una cuña, ¿eh? Cuñada. Hay que irla recuperando según vayamos volviendo. A mí es que me ha pegado un tiro en medio del escudo y me ha quitado la visibilidad. Vale, aquí hay una estantería. No parece que haya nada. Es un almacén. Entro. Listo, libre. Esto está limpio. Tienen más anfetas aquí, pero... No es el laboratorio. Vale. Y esta la has cuñado. La que tengo yo delante a la derecha está cuñada. Y tenemos la de izquierda, pero comunican las dos. Por eso la he cuñado, ¿vale? Estamos detrás de Valky. Valky avanzando. Vale, no sé qué hay tras las cortinas de mi derecha. Estoy cubriendo la puerta. Hay alguien. Veo un tío con un arma. Voy a disparar. Le he tirado el alto y no lo tiraba. Está abatido. Vale, la izquierda está segura. Suspect down. Bumded. Let's all sit up. Está herido. Cuidado, ¿estás por aquí? Estoy buscando el arma. Estancia segura. No encuentro el arma, joder. Nada, estoy en la puerta. Quito tu cuña, perote. Vale. Que está... Aquí está el arma. Ahí, es una K. Perfecto. Es que la había... Sí, cabrón, estaba aquí escondido, pues no lo oía. Sí, sí. ¿Y a la izquierda has visto lo que había? Sí, está seguro. Vale, seguro. Pues derecha. Aquí que hay una puta rata, tío. Nada, esto está vacío también. He quitado las puñas de la puerta. Exterior, ¿eh? ¿Estamos? Sí, señor, venga. Vamos a ver cómo va de cargador es esto. Esto está perfecto. Pues hay que salir al exterior, parece ser. ¿El resto está todo ya? Sí. Habéis estado... ¿Este es el laboratorio? ¿Lo habéis informado? Parece ser que sí. Está todo... Revisado. Escucha voces, escucha voces, escucha voces. Vale, señores. Agrupaos. Lo de atrás está todo revisado. Si no recuerdo mal, ¿verdad? Esta puerta es donde yo he puesto la cuña, que la habéis recogido. La parte de atrás hemos cuñado la puerta exterior. Y hemos revisado las dos salas. Está todo limpio, ¿vale? Vale. Nos queda exterior la puerta que está ahí al fondo. Nos reunimos ahí. Venga, espera, Val. ¿Valkyrie está afuera? Sí, ha salido, ha salido. Venga, volvamos. Despacio. Con la noturna. Aquí hay un pequeño... Me preocupa la derecha. Esto es basura todo. Vale, vamos hacia el cobertizo. Un momento, ¿eh? Este tiene una perrera aquí. Tiene un contenedor aquí dentro, tío. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Puerta al fondo. Amenaza al fondo, Valkyrie. Al fondo. Vale, la veo. Por encima de ti, en altura. Hay un cobertizo. Y aquí hay otra puerta. Me estoy cubriendo ya esa amenaza. Cubre la amenaza. Voy a mi... Oigo algo aquí dentro. Sí, han disparado tras de la puerta. Cuidado. Tengo un hombre delante de la puerta con un rifle. Con una pistola. ¡Mierda! C4, C4. Nadado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Dejarme sitio, dejarme sitio. A la izquierda. Al fondo. Estaba al fondo, enfrente. Cuidado. Nos tomamos. Quieto, quieto, quieto. Ha batido. Venga. Señores, arriba es una amenaza. Nos pueden salir por ahí. Pues la puerta se puede cerrar. Yo creo que sí. Mantén ahí, Valky. Mantén ahí. Mantén ahí y vamos a cerrar la puerta. ¿Tienes cuñas? Yo sí. Yo creo que quedan una todavía. No, pero... Pero eso hay huecos por todos los lados. Te acompaño, te acompaño. Cuidado, eh. Hay una luz que lleva abajo. Mierda. Había una puerta a la derecha. Cuña, rápido. Vale, cuñada. Venga, perfecto. Con Valky. Vale, Valky, mantén un momento de cobertura enfrente. Voy a comprobar nuestro registro de... A ver, este hombre no lo hemos asegurado. Tenemos un suspecto aquí en necesidad de atención médica. ¡Vamos y bien para ir! Esto es Doc. Afirmativo. Májelo estable y proceda con la misión. Vale. Necesito el arma. ¿Alguien la ha encontrado? Tiene que estar por ahí. Por la escombrera. Eso es lo que busco, pero no lo encuentro. Joder. Estoy buscando esa zona. ¿Nada? Aquí. En rincones de las piedras. Vale. Un momento, comprobando situación. Hostia, no tengo conexión, ¿eh? Nos faltan civiles. Es por la nocturna. Mierda. Un momento. La niña la habéis reportado, ¿verdad? Sí. Nos faltaría rescatar a todos los civiles y poner orden en medio del caos. O sea, algo más puede quedar. ¿Vale? Nocturna. Y a la puta cueva que han construido estos. O sea, esto era para pasar tráfico. ¿Qué coño intentaban? Hostia. Perdón. Y la derecha, la derecha, ¿la habéis revisado? Negativo. Negativo. Vale, aquí no hay nada. Seguimos a Valkyrie. Haciéndole apoyo a Valkyrie aquí. No, os lo digo porque nos quedan pasillos por delante, por detrás. Estoy por la izquierda. Voy a intentar cogerlos por el otro lado. Tirarles una granada ahí. Tengo una granada en el agujero izquierdo. Lo tengo aquí. Ha pasado por aquí. Ha ido para atrás. Lo tengo fuera. Se ha ido para atrás. ¿Cómo estáis? Bien. Estoy en acceso. Este acceso que tengo aquí da la vivienda. Mantener un momento. He tenido que retroceder. Uno nos ha pasado por el pasillo por atrás. Lo he arrestado. No encuentro el arma. Pero me ha disparado seguro. Vale, estoy dando la vuelta, ¿eh? Vengo por nuestros pasos. ¿Dónde estáis? Estoy atrás, atrás, fuera. Aquí donde me he equivocado, derecha y izquierda. Vale, pues a pelota no lo visto. Atrás, atrás, atrás. El de aquí está seco. En la salida del túnel. El único problema que tengo que no he encontrado. No lo sé. No sé dónde está el arma. Entro. Esto va a ser un problema, como no encuentremos el arma, ¿eh? Este está asegurado. Ya hay una evidencia asegurada. Entro. Estoy con vosotros en la luz roja. ¿Dónde estáis? Interior, interior a vivienda. Hay una escalera. Estoy, estoy. Os veo. Os veo detrás de uno. ¿Dónde vas? Vale, vamos. ¿Seguimos? ¿Seguimos, señores? Sí, sí. Vas a recordar que está acuñada, ¿eh? Vale, estoy aquí en una escalera. Es una comunicación con una vivienda. Regla nada. No, no es necesario. ¿Seguro? Sí, no, no. Tenemos una amenaza izquierda. Estoy cubriendo la puerta. Vale. Arriba no se puede subir, está atascado. Pues la... Ahí dentro. Esto... Un flashback. Abre un poco. Está cerrada. Compruebo, un momento. Le damos una patada a la que tenemos que 4, como veáis. Restos... Hay como una segunda. Esta es la que lleva a la sala donde hemos cuñado, ¿vale? A la derecha tengo un punto ciego y luego arriba en el tejado parece ser como que hay altura. Entonces se puede abrir. Voy abriendo. Voy preparando la puerta. Venga, ya está lista. Vale, pues venga. A por ella. La saco. Dentro. Cuidado arriba. No hay nada arriba, ¿eh? ¿Derecha qué? Limpio. Nada, limpia. Y tiene una salida al exterior. Tenemos salida al exterior. A acuñar la puerta por el otro lado. Mierda, tío. Voy a recoger la cuña. Venga, estoy detrás, ¿vale? No. El túnel está revisado al 100%. Un momento. Y otra vez nos falta gente. Nos falta un tejado, ¿eh? Una buhardilla o algo. Veo alturas en el edificio y creo que tiene una buhardilla. Que no hemos revisado. ¿El este de aquí o el... Este está revisado, ¿no? A ver, venir. Atrás. 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 ¿Veis este que... Este no le he encontrado el arma. Por si alguno lo ve. El que está en la puerta ha caído. Que todo ha muerto aquí en el sitio. Este ha salido por detrás de nosotros, por el pasillo. Entonces... Sí, está aquí el arma. ¿Lo has encontrado? Perfecto. Bueno, la estamos... Sí, es una 1911. Entonces, antes he visto una cosa. Ahí. A ver, esta escalera no nos deja subir arriba, ¿no? No. Pues algo nos falta. Este edificio... Con la tela azul y blanca... Hemos registrado lo de arriba, ¿no? Yo creo que no hemos entrado, el edificio este. La parte de arriba, ¿no? Sí, hombre, sí. Hemos cruzado, que es cuando os habéis liado tiros ahí en un hall. La escalera, que has tenido que disparar tú en la escalera. Que casi te abaten ahí. Menos mal que llevabas el chaleco. A ver, escudo. A ver, comprobando. Rescata a todos los civiles, además. Aquí hemos subido, sí. Aquí está todos juntos, juntos, ¿eh? Estoy en el hall. Voy al hall. En la escalera. Estoy en la escalera. Y esto es un exterior que desconocemos. Tiene que haber alguna guardilla o algo arriba. O sea, aquí era una puerta al exterior. Y la guardilla... Oye, que hemos bloqueado esa puerta, pero no hemos entrado. Acordaros. Yo creía que tú habías entrado. Arriba, escaleras arriba. No, no, bloqueé porque había tres o cuatro amenazas. Vale, pues a eso. Limpio. ¿Alquí? Aquí tengo un civil. Justo, en la que os habéis dejado abajo. Coño, ¿dónde? ¿Me jodas? Sí, en la salida. Está justo en cara a despedir. Ah, detrás de la salida, sí. Bueno, mira. Vale, vale, vale. En la puerta está de la salida. Vale, vale, vale. ¡Cobby, bueno para ir! Lleguen a hablar. No es la última, le voy a ver más. Nos falta... A ver, esta zona de aquí. Veníos arriba, abríos. Arriba, arriba, ven. Joder, cuántos civiles, tío. Eh, eh, ¿y esta arma, tíos? No lo he visto. Tenía que ser del muerto. Estos dos los hemos cogido el arma. ¿Aquí no habéis llegado a entrar? Eh, la acuñado. Sí, aquí la acuñé cuando teníamos amenazas por la escalera. Vale, venga. Acuña, fuera. Vale, comprobando un momento. Pero teníamos que haber comprobantes. A ver, veo una sala... ...con una puerta a la derecha, o sea, a la izquierda y se abre a la derecha. Pero muchos puntos ciegos. No veo nada. ¿Vale? Ok, yo me había asomado y la cerré en pistola. Vamos a abrir. Alguien... Alguien necesito que se vaya... ...que cubra a mi derecha. Voy. Una sala... ...que parece vacía. Vacía, sala. Mierda, no veo una mierda. Puerta cerrada. La comprueba antes. Procede como quieras. Hay una cama... ...y no veo a nadie dentro. Y una puerta al fondo. Abriendo. Cuidado, eh. Otra puerta. ¿Limpio? Por aquí, sí. Puerta. Supe, pero... Comprobando. Es un lavabo... ...totalmente vacío. Hay una ventanuca. No parece que haya nada aquí. Esto es una puta porquería, tío. Nada. Despejado. Sigue o ya no hay más? No hay más. Aquí no hay ninguna salida. Estoy comprobando alturas. Alguna escalera... ...algún sitio nos hemos dejado. Alguna evidencia... ...no creo. Vale, retrocedemos... ...al hall. Aquí llegó el camino. Eso. Vamos atrás. Aquí hay un detenido. Tierra de luz. Me suena. Esta escalera... Eh, esta escalera, señores. Esta escalera. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estoy yo? Sí, es cierto. Aquí no hemos dejado. ¿Dónde estáis? Ahí. Ah, esta es verdad. Este es el altillo, ¿vale? Nos hemos ido porque nos disparaban de ahí. Vale. Venga. Despacio. No iría mal una granada ahí, ¿eh? ¿Quiénes va? Lo tiró. Yo tiro. Si quieres, la tiro. Es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Aquí hay muchas habitaciones. Vale, pues nada. Yo diría que es un espacio abierto. Ahí, he visto movimiento. A ver, si no me equivoco. Un civil, un civil. Un civil. Vale, vale, vale. Se ha puesto las rodillas. Se ha rendido, sí. Entro. Asegurando civil. Asegurando. El civil está listo. ¿Por qué me arrestan? Entro. El civil es bueno. Comprime. Cuna, cuna. Rápido. El tráiler está en la ruta. Vale, el equipo de apoyo viene en marcha. Vale, y aún no hemos acabado. Vamos a ver. Civiles los tenemos todos. ¿Qué nos falta? ¿Algún cabrón? Poner, neutralizar a cualquier contacto en el lugar de los hechos. Alguien nos debe faltar. Algunos se ha escondido. Y esta planta lo hemos revisado todo, ¿no? Sí, esta planta la estoy revisando 100%. Puede haber algún tipo de cueva que no se nos haya pasado, coño. Como no sea un túnel, una bifurcación de túnel o algo. El túnel. Hay que revisar mejor los túneles. Puede ser un laberinto que desconocemos. Y aquí no lleva nada. A los túneles, no se me ocurre otra cosa. Sí, pero que estuvieran en el túnel no significa que sigan estando ahí esperando. Eso es la puta mierda. Estos cabrones se mueven. Debemos retroceder por la entrada que hemos entrado. La principal, la primera. Vale, estamos aquí. Esta planta no tiene más. Bajamos las escaleras, estamos llegando a la planta que hemos llegado. Ahí abajo echa un vistazo. Esta puerta tiene una cuña. ¿Esta puerta que está cerrada? ¿Cuál? Esta. Esa es la puerta de la calle. La que hemos entrado, la número uno. Vale, está cuñada, está cuñada. Sí, sí, está cuñada. Lo que pasa es que no se ven las cuñas, que están ahí. Esta puerta está muy cuñada y está cerrada con llave. Lo que acabo es que nos lo vamos a ir fuera, ¿no? ¿Qué ha pasado? He sido yo, no, 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 he escuchado una voz. Estoy revisando lo que es el... Esto está revisado, tenemos civiles atrapados. Por aquí es por donde hemos entrado. El otro lado del balcón, me bajo y lo cojo. Te veo, lo veo. Cógelo, cógelo. Atrapado, cubriendo. Hemos acabado, señores. Escogado. Habla de la entrada. Copia la entrada. Notificando los tráileres. Joder. Este era el último que faltaba por lo que había hecho. Sí, este estaba escondido aquí fuera. Vamos. Un pobre junkie. Señores, fuera. A los vehículos, que entren los médicos. Sobre todo por la niña. Vamos, vamos, vamos. Luz verde para la entrada. Luz verde. Luz verde. Venga. Médicos, para arriba. Toc reporting. Excelente trabajo, Entry Team. Reporta al centro para desgracia. Bueno, no está nada mal, ¿no? Para ser tres. Digo yo, no tengo ni puta idea como esta. Un poco larga, a lo mejor. Sí. ¿Estás listo? Sí, señor. ¿Estás listo? ¡Muva, muva, muva! ¡Suspecto, abajo! ¡Suspecto, abajo! ¡Gracias! ¡Suspecto, abajo! ¡No se han roto! ¡No se han roto! ¡No, arriba! ¡Faltos están! ¡B damn out! ¡Read! ¡Gracias! ¡Drop your weapon! ¡Drop it! ¡Muva,hana! ¡Muva,hana! ¡Lumprarte's down! ¡We need backup! ¡Let's go! ¡Ey! ¡No! ¡Sobody, please help! ¡Get back! Estos no, make it out of this. ¡Drop the gun to let her go! ¡No! ¡No voy en! ¿Estás listo?